Un saludo fraternal, soy el senador John Milton Rodríguez de Colombia. Igualmente soy precandidato a la presidencia de la República por el partido Colombia Justa Libres. Ha sido para mí un verdadero placer estar en Florida Global University y de verdad ver en Miami, ver en todas estas organizaciones tan maravillosas a nivel de educación, un motor de progreso y de desarrollo. Qué importante que hagamos alianzas, que hagamos convenios, que podamos bendecir a tantos jóvenes alrededor del mundo y especialmente en Colombia. Es de todo mi interés seguir fraternizando, acercándome a la universidad y hacer juntos una alianza muy importante. He tenido la oportunidad de ser fundador de la Universidad CUDES en Cali, Colombia. Y estoy seguro que las dos instituciones podrán hacer convenios muy importantes que potencialicen el desarrollo de las dos instituciones y el beneficio que es lo importante para nuestros jóvenes en nuestras dos naciones y también en otros países. Que Dios los bendiga y esperamos volvernos a ver muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!